aquí el hino que empieza a aportar pero dice y 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 ahora me ha quedado en medio de la tierra y en medio de la tierra no hay nada aquí está arriba y me voy a ver cómo está abajo ah 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 em attacked ah oh la bago de guard trade que estas o da o da